en las noticias. Hector Polo informa. Un turista ruso se subió, sabe, a lo más alto del célebre puente de Brooklyn, allá en Nueva York, para tomar fotos con su teléfono celular. Lo malo sabe es que abajo ya lo estaba esperando la policía para esposarlo. Este turista ruso pensó que no podía ver mejor panorámica de Nueva York que desde el puente de Brooklyn. Así, Jaroslav Kolchin, de 24 años, trepó el domingo por la tarde ayudándose de los enormes cables de acero. El joven tomó fotos con su teléfono celular desde una de las dos torres del puente y luego descendió sin problemas. Pero abajo ya lo estaba esperando la policía. Fue esposado de inmediato y acusado de cuatro cargos, entre ellos conducta peligrosa. Hasta aquí la información, soy Héctor Polo. Pásenla, pásenla muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!